La vida te ha recordado, viña de las batallas, a pesar de tu mirada, por el valor no se esconde. Hay que cantar la esperanza, en el lugar donde duele, para que llegue bien fuerte, tienes miedo que acompañar, y si es tan bonita más que ayer, no se despegará. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más, viña valiente, aunque digas que además, ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más. Niña valiente, aunque digas nada más, ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola. Un pasito más, que si se puede, uno y otro más, viña de las batallas.